... ... ...próxima construcción de 12 viviendas de protección oficial en Alfaro. El consejero de Obras Públicas y presidente de Lirvia, Antonino Burgos, ha firmado el contrato para construir las 12 primeras viviendas de protección oficial en la parcela de la avenida de Navarra en Alfaro, recientemente urbanizada por el IRBI y en la que está previsto construir 66 viviendas de protección oficial y el futuro centro de atención a los enfermos de Alzheimer de la localidad. El acto se ha celebrado en el Ayuntamiento de Alfaro y ha contado con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Yolanda Preciado, el gerente del IRBI, Carlos Alonso, y el responsable de la empresa riojana Coda Sociedad Limitada, Eduardo Samaniego. Esta empresa va a ser la encargada de levantar a partir de septiembre este primer bloque de la promoción del IRBI con un importe de ejecución por contrata de 941.000 euros. Yo creo que es un proyecto importante porque en este proyecto se mezclan dos aspectos de lo más social que hay en la sociedad hoy en día entre los ciudadanos. Por un lado lo que es el acceso a la vivienda, vamos a poner a disposición de los ciudadanos con menos recursos porque son viviendas protegidas, 12 viviendas protegidas y además también tiene un aspecto social porque este mismo proyecto va a servir también para cuidar a nuestros mayores, ¿no? Para cuidar sobre todo a una parte vulnerable dentro de esos mayores como son mayores que están enfermos, en este caso mayores que tienen una dolencia cada vez más común entre las personas mayores como es el Alzheimer, ¿no? Desde ese punto de vista es un proyecto doblemente importante para la ciudad de Alfaro. Yo estoy deseando ya de ver comenta las obras el día 3 de septiembre y que por supuesto pase el año y que dentro de un año podamos decir que el centro de Alzheimer se instala allí, dispone de esa tercera fase y de unas instalaciones mucho más ambiciosas de las que tienen ahora. El Instituto de la Vivienda de La Rioja ha invertido ya cerca de 1.200.000 euros en la unidad de ejecución número 22 donde se van a alojar estas viviendas y también el centro de Alzheimer de Alfaro. Se trata de un nuevo centro en los bajos de este inmueble que atenderá a los pacientes que sufren esta enfermedad. Las nuevas instalaciones tendrán una superficie de 340 metros cuadrados y se mejorará así el servicio a una treintena de pacientes, el triple de los que se atiende en la actualidad. El centro contará con salas de reposo, talleres de estimulación, salas de usos múltiples, enfermería, cocina, comedor, vestuarios y dependencias para los usos administrativos.